Para estos días que restan de la semana, los fuertes vientos estarán acompañándonos, pero para el sábado se espera un cambio en las condiciones climáticas, según el Instituto Meteorológico Nacional. Especialmente se estarán percibiendo hacia el Valle Central, también sectores de Guanacaste y las cordilleras. Sí se prevé un cambio en cuanto al patrón ventoso para el fin de semana, donde ya los vientos alicios tienden a reducirse y por tanto podría estar ingresando la humedad proveniente del Pacífico y ocasionar durante las tardes condiciones un poco más nubladas, no solo hacia el Pacífico Central y Sur, sino que también hacia el Valle Central y aumentando incluso también la posibilidad de algunas lluvias aisladas. Para la próxima semana las lluvias podrían estar presentes en horas de la tarde en algunos sectores del país. Lo que se prevé es que a inicios de la próxima semana se mantengan vientos entre débiles a moderados y por tanto existe alguna posibilidad de lluvias, especialmente hacia el Pacífico Central y Sur. Los expertos pronostican que por la baja de los vientos se podrá sentir un clima cálido normal de la estación seca.